Ainda te ves trapeando, Esperancita, pero te faltó. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Matías Novoa y Michelle tienen algo que solo a las parejas muy enamoradas se les ve. Los actores de telenovelas Michelle Renaud y Matías Novoa, desde el día que anunciaron su relación amorosa, no han dejado de gritarle al mundo lo felices que son cuando están uno al lado del otro, de compartir su vida juntos y hasta hacen cosas que demuestran que están más unidos que nunca. Las celebridades se muestran en fotografías y videos vestidos de la misma manera, utilizando los mismos colores o patrones en las prendas que llevan puestas, para muestra un video que acaban de subir a su cuenta oficial de Instagram, en la que se aprecia que utilizan tenis blancos, jeans y una blusa o playera blanca. Pero no es la primera vez que hacen algo parecido, pues en las pasadas fiestas de Nochebuena y Navidad también se fotografiaron con atuendos similares, pero en esta ocasión eligieron tonos más oscuros como el negro, además de playeras con cuello alto para mitigar el frío. Otra de las cosas que denotan estabilidad es que siempre están recordándose lo mucho que se quieren y lo orgullosos que se sienten de la persona con las que comparten sus días. Recientemente fue Matías Novoa quien felicitó a Michelle Renaud por el próximo estreno de su cinta malvada, en donde es una de las antagonistas y la actriz rápidamente agradeció el gesto de su novio Matías con un mensaje lleno de palabras de amor. Cuando digo que los sueños sí se hacen realidad, no solo me refiero al cine y a las películas, me refiero a que tú eres mi sueño hecho realidad. Gracias por tanto, eres el hombre que más admiro y le aprendo en la tierra, te amo, escribió Michelle como respuesta a la publicación de Matías en donde dijo que fue a apoyar su nueva película. Después de algunos rumores y varias especulaciones, fue en octubre cuando confirmaron su noviazgo a través de la publicación de una revista. Contaron que se conocieron en el año 2021 cuando grabaron la cinta Doblemente Embarazada. Después coincidieron otra vez en la telenovela La Herencia, en donde por fin aceptaron que el amor había tocado a su puerta. Después de decirle al mundo lo enamorados que se sienten, se les empezó a ver más en redes sociales y en una ocasión le dijeron a la prensa que no piensan en una gran boda, pero que sí sienten un compromiso muy fuerte. Además, aseguraron que planean tener una familia y Michelle se mostró muy entusiasmada por ser madre de nuevo. ¿Y tú qué opinas del amor que hay entre Michelle y Matías? Ahora sí, ¿crees que están enamorados? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!